Nunca hubiera imaginado lo que veía Descubre que solo jugabas conmigo Cuando aquel video me enseñó mi amigo Mira que casualidad A la otra te aconsejo no te dejes grabar ¡Ánimo! ¡Pelillos! Muchas gracias, bienvenidos, nos encontramos con la banda Pelillos Así es, que escucha el grito de la guerra con la banda ¡Pelillos! ¡Eso! Pues cuéntenos ahora su nuevo disco, escápate Así es, ya estamos muy contentos, ante nada un saludo para todos los amigos que nos están viendo Y ya aquí tenemos el nuevo bebé de la banda Pelillos Una semana está recién salido por ahí, contentos, ¿no? Por ahí con este tema, ya son veinticinco, veinticinco producciones Y contentos y festejando nuestro veinticinco aniversario Es el año de las festividades de banda Pelillos ¿Cómo la gente ha recibido la canción tu video? Gente que muy bien y de antemano muy contentos Porque se está lanzando la voz de mi compañero Aidan Es una de las nuevas, es de las nuevas voces de la banda Pelillos Tiene por ahí un año Y bendito Dios la gente lo está recibiendo de maravilla Es con él se lanzó este tema de tu video Por ahí también en el video Varias felicitaciones y eso nos da muchísimo gusto Ya está colocando la canción en los primeros lugares en estaciones de radio A pesar que tiene muy poco tiempo que se ha lanzado Y contentos, ¿no? Quiere decir, es un buen augurio Mira cómo te gusta que te quiten la ropa con los dientes Cómo te excita que te besen la piel Fíjate que vienen muchas, tenemos muchas aspiraciones a futuro Pero primeramente Dios, tenemos planeado que todo salga bien Que el disco, que le agradezco mucho a la gente Que la gente nos siga apoyando como hasta ahorita hasta el momento lo ha hecho Y más que nada, seguir en el gusto de la gente Y que nos sigan apoyando como nos han apoyado hasta ahorita Me comentan que van a estar festejando en varias partes Así es Como aquí en Guadalajara Así como estoy diciendo que planes tenemos para festejar el 25 aniversario Uno de ellos empezamos más que nada aquí en la tierra Aquí en Guadalajara Donde nos vieron hacer este estado de Jalisco Hay una plaza muy importante Por ahí en Santa María Tequepexpan Empezamos ahí un, va a ser este sábado 5 Uno de, de, con varios, con grandes elencos Se puede decir por ahí con, va, creo Pueblito Sonora Caliente Y es uno de los primeros eventos para, para festejar el 25 aniversario de la banda Pelillos Y tenemos bastante más, poco a poco en todo lo que resta del año Lo vamos a estar festejando Para, para que estén pendientes todos los amigos por ahí Los 25 años de la banda Pelillos Va a ser un año, un año de puras fiestas Mira que casualidad A la otra te aconsejo No te dejes grabar Fíjate que, que para, para que este material Fueron casi como cuatro meses de estar, de estar recibiendo los temas De, de cual agradecemos a todos los compositores Que, que mandaron por ahí sus, sus temas Fueron cuatro meses de, de estar eligiendo los, las canciones Por ahí unos, unos compañeros Como lo que es Víctor Basulto, Rubén Y los amigos aquí de la banda, la disquera Estar escogiendo los temas Porque ya estábamos hablando ya de este disco Que se puede decir que es, que estamos festejando el 25 aniversario O sea, no era, todos los discos le ponemos el mismo empeño Pero este fue algo que se eligió más, más a detalle Más a fondo, para que no hubiera ningún problema Ninguna falla Y gracias a Dios, ya se eligieron Por ahí viene con el estilo que es la banda Pelillos Lo que es la cumbia, lo romántico La, la bachata, por ahí unas muchachitas muy buenas Tipo como cuatro rosas Que, que la misma gente nos lo estaba pidiendo Y aquí, aquí, aquí lo van a encontrar Y las baladas, ¿no? Algo, lo romántico que no puede faltar Ahí lo ranchero y contentos Viene muy variado, se lo recomendamos De aquí, escápate Y ya por ahí esta canción Va a ser uno de los sencillos que van a estar escuchando Me comentaban que hicieron ahora también una mezcla de sonidos Dice, funcionaron Así es, a ver Camilo Luis Pues sí, mira, este Intentamos, intentamos meter algo Algo un poco diferente a lo que está entrando A todo el ambiente grupero Es un ritmo tribal Ritmo tribal, entonces tenemos una canción ahí Con un ritmo tribal al estilo de la banda De la banda Pelillos Y esperemos que le guste a la gente Con una letra muy intensa Ahorita igual Que la cante, que la cante Para que vean de lo que se trata Echamos un pedacito para que la escuchen por ahí Ah, pues a ver Echen un pedacito ¿Ok? Vamos con el ritmo Un poquito rápida pero ahí está ¿Y qué ritmos son los que tiene esta canción que me comentas? Bueno, se intentó sacar el ritmo tribal Este, nada más que como es banda No se escucha igual como lo electrónico que es lo que sacan los DJs El DJ sacó ese ritmo de tribal Pero es la idea, pues es un tribal al estilo de la banda Pelillos Y por qué sacar, por qué inventar estos nuevos ritmos No, no, no es inventar Simplemente nada más darle un poquito de variedad A lo que la gente ya está acostumbrada a escuchar de la banda Pelillos De alguna manera pues es algo que va entrando al ambiente grupero Y quisimos calarle a ver qué tal Sacar, sacar este ritmo A ver, ojalá que a la gente le guste Y si le gusta, pues ahí estamos Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes ¡Cuatro rosas! Gracias Gracias ¿Qué tal? Somos amigos de la banda Pelillos Y mandamos un cordial saludo a todos los lectores del periódico ¡El Gratuito!